Geometry Dash se acaba de actualizar. Al final la actualización es la 2.207 y no la 2.21 como pensábamos, y de momento está disponible solo para usuarios de PC, ya que para móvil sería hasta el sábado por problemas de bugs. Para empezar, si nos vamos al detuer, hay un nuevo botón del cual es el nuevo mold. En esta actualización, Robtop ha agregado un nuevo baúl después de 8 años, y lo interesante de este baúl, es que Robtop puede estar agregando códigos en cualquier momento, cambiando por completo los demás bolts, que por cada nueva gran actualización había nuevos códigos y después los dejaba en el olvido. Aunque la recompensa que nos da no es la gran cosa, ya que nos puede dar muy pocos diamantes y orbes o llaves, muy lamentable. Pero lo único importante de este bolt nuevo, es que sirve para ponerle códigos de referencia y memes que se han hecho virales en los últimos años en la comunidad de Geometry Dash. Y si se preguntan cuáles son estos códigos, en esta imagen te doy los 9 códigos que hasta el momento hay ya que, pues como dije antes a futuro Robtop, podría agregar más códigos a este bolt. Sin duda yo creo que si se le puede sacar mucho provecho a este nuevo bolt, pero aunque sea Robtop mejor el as recompensa que da, ya que por el momento es muy malo lo que da. Y pasando con lo siguiente, tenemos 4 nuevos iconos, un combo y 3 nuevos jetpacks los cuales, se conseguirán a base de los gauntlets y el evento nivel, el diseño del icono es similar al principal que tenemos, pero este se ve como transparente y los jetpacks son un tanto curiosos, ya que, parecen ser muy mecánicos por su estilo. Por otro lado, ya se encuentra disponible el nuevo botón de los niveles evento, del cual este sábado habrá nuevo nivel en colaboración con NSS. Y ya por último, si nos vamos a los cofres, tendremos un nuevo cofre que parece que es un cofre de niveles auto, aunque no es así ya que para abrir este cofre necesitamos una llave dorada, ¿y de dónde la obtenemos? Pues por el momento no hay información, aunque lo más probable es que nos lo hagan al completar el evento. Lo demás que hubo, es que ya se corrigieron algunos bugs, y también el funcionamiento de las rampas en el noclip, que fue el bug más hablado cuando salió el noclip en la anterior actualización. Así que bueno, este es el resumen completo de lo nuevo que hay de esta actualización, me ha gustado el nuevo botón, y yo creo se le puede sacar mucho provecho si mejora las recompensas, en lo demás me ha parecido interesante, al ver que Robtop se estaba guardando unos secretos para luego sorprendernos, y es eso es lo que me gusta de él. Así que sin más que agregar, se me cuidan y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!